Cada año, el 17 de mayo, se celebra el Día Internacional contra la LGTBI-fobia. Este día sirve como acto para denunciar la discriminación que sigue sufriendo a día de hoy el grupo LGTBI. La vicealcaldesa de Alicante, Mari Carmen Sánchez, se ha sumado a denunciar la LGTBI-fobia, presidiendo así el acto institucional organizado por el Ayuntamiento de Alicante. El lema que han elegido para la campaña es Juntos resistiendo, apoyando, sanando. En una clara referencia a la situación en la que nos encontramos actualmente de recuperación de la pandemia COVID-19. Pero resistiendo, apoyando y sanando juntos es la clave para seguir combatiendo la LGTBI-fobia en nuestra sociedad. La vicealcaldesa de Alicante ha señalado que la celebración de estos actos son cada vez más importantes ante los ataques cada vez más frecuentes contra la comunidad LGTBI. Por ello que se ha mostrado totalmente en contra del ataque homofóbico que tuvo lugar el pasado mes de febrero en el Parque El Rosala. El Ayuntamiento de Alicante se ha mostrado totalmente a favor de los derechos humanos y ha puesto en consideración que la comunidad LGTBI va a tener todo su apoyo. La vicealcaldesa Mari Carmen Sánchez ha afirmado que se encuentra emocionada porque tras más de dos años por fin se ha aprobado, y ya está vigente, el plan municipal contra la homofobia. Llegar un mensaje a todas las víctimas de ataques LGTBI-fóbicos. No estáis solas en esta lucha y denunciad que venzáis el miedo, pese a lo difícil que quiero imaginar, porque afortunadamente no lo he vivido, pero que venzáis el miedo, pese a lo difícil que es, y denunciad cualquier tipo de agresión, venga de donde venga, sea verbal o física. Alicante siempre estará de vuestro lado. Sin embargo, este acto institucional no ha estado excepto de política, donde desde la oposición el concejal de Podemos, Xavier López, ha criticado la mala gestión de este plan contra la homofobia. A ver, estamos ante el enésimo discurso vacío de la vicealcaldesa. Hemos aprobado un plan estratégico LGTBI en este ayuntamiento, y además es un plan cuyas medidas, que son 106 medidas, vienen ordenadas por año en su cumplimiento. Estamos en el mes de mayo, nos quedan 6-7 meses escasos para finalizar este año, y no conocemos qué medidas se van a llevar a cabo por parte del ayuntamiento para empezar a cumplir ese plan. José Ramón Samper, presidente de la asociación Alicante Entiende, ha añadido la importancia de este día para seguir fomentando una educación libre de LGTBI-fobia y para poder conseguir una igualdad real. Seguiremos luchando para acabar con la LGTBI-fobia, reconociendo que la igualdad legal es un gran paso para conseguir el objetivo de una igualdad real, y que por eso es necesario que el Gobierno apruebe las leyes LGTBI, tanto la ley trans como la ley de igualdad LGTBI, que están ahora mismo pendientes de tramitar. Y en el ámbito municipal también pedimos que el Ayuntamiento de Alicante ponga en marcha el recientemente aprobado plan LGTBI, porque esas serán siempre nuestras herramientas para terminar con este odio hacia nosotros y nosotras. Ser lesbiana, gay, transexual, bisexual o intersexual no es ningún trastorno, pero la fobia y la homofobia sí. El broche final a este acto institucional lo ha puesto la música de David Otto junto a su bailarín. La música de David Otto junto a su bailarín. La música de David Otto junto a su bailarín. La música de David Otto junto a su bailarín. La música de David Otto junto a su bailarín. La música de David Otto junto a su bailarín. La música de David Otto junto a su bailarín. La música de David Otto junto a su bailarín. La música de David Otto junto a su bailarín.